por ciento esto qué es el ex a ver acá el el otro mega constelador esto es una clase de cómo a 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